La charla de Sergio Abello Creo que la charla va a ir sobre esto, sobre cómo hacer que el color sea un elemento más de la composición. Esta charla es una charla que tenemos que agradecer a nuestros amigos de Nikon, que son los que han hecho posible que Sergio esté aquí. Como sabéis, la agenda es muy ajustada y entonces, a lo mejor alguna pregunta sí la podemos contestar aquí, pero si os surgen preguntas, que seguro que surgen porque las fotos son muy chulas, ya lo veréis, Sergio os atenderá encantados en el stand de Nikon. Y nada, ya os dejo disfrutar de la charla. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, lo primero. Gracias a los amigos de Nikon por darme la oportunidad y vamos a comenzar con la charla. Me voy a sentar porque parte de la charla va a ser técnica, voy a hacer una pequeña explicación de cómo termino mis fotografías, cómo les doy ese toque de color, vamos a hablar de las armonías del color, de cómo trabajar un poco, del origen sobre todo del color. Algo que estáis escuchando últimamente está muy de moda, el tema del color. No es algo que se haya inventado ahora, pero todo el mundo está prestando atención a diablo y a lo del color. Entonces voy a explicar cómo lo hago en mi trabajo, o sea, cómo trabajo el color y explicar un poco del origen. Así que lo voy a sentar, me disculpáis, y primero voy a ponernos un pequeño video presentación, dura 3 minutos 50 segundos más o menos. Sé que es lo peor de estas charlas, tener que aguantar estos videos, pero bueno, os pongo el video y luego comenzamos, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 , este señor. , ¿vale? , ¿vale? , ¿vale? , ¿vale? ¿Vale? , ¿vale? , ¿vale? ¿vale? ? ... ... ¿vale? ? ... ¿vale? ? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ... ... ¿vale? ? ... ... ¿vale? ? ¿vale? ¿vale? se presenta? ¿vale? 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 Si algún combina esos colores llama más la atención o menos la imagen. Genera más impacto visual, que al final también es muy importante en nuestro trabajo. Cómo llamar la atención del receptor o de generar un estilo propio, por decirlo de una manera. Muchas veces en los cursos, porque aparte, bueno, os conté que no hago talleres y bueno, por aquí a mi compañero, a mi socio, a Néstor, y hacemos talleres y muchas veces la gente nos pregunta cuál es nuestro flujo de trabajo. Va a sonar un poco, me vais a odiar cuando diga esto, pero no existe un flujo de trabajo. Cada foto es totalmente distinta, cada forma de trabajar es distinta. Al final lo que existen es cientos de técnicas y de herramientas que debemos de conocer a la perfección para luego dar lugar a un estilo propio, que es lo que va a convertirnos, entre comillas, en artistas. Vamos a decir que vamos a poder desarrollar nuestra creatividad porque conocemos a la perfección la herramienta y vamos a poder trabajar de tal manera que lo que nuestro cerebro, nuestra mente quiere plasmar, vamos a saber cómo hacerlo, cuál es el método para hacerlo. Entonces aquí es donde vienen las armonías, antes os decía que había otros círculos, primero os voy a enseñar los otros círculos, que bueno, tampoco es muy trascendental, pero hay muchas teorías, muchos círculos cromáticos, el actual que lo podéis encontrar en la página de Adobe, de Photoshop, también es el más utilizado, pero bueno, hasta la fecha el de la teoría de Mansell es la que todo el mundo trabaja. Lo de las armonías, voy a explicarlo con algunas de mis fotos. Aquí podemos ver, estas que veis aquí no son todas las armonías que existen, son las que más utilizo en mi trabajo, pero no son las más las que utilizo, perdón, que toque de ver. Aquí vemos la armonía de los colores análogos. Esta armonía se produce cuando utilizamos dos colores que están muy próximos, o sea, están juntos en el círculo cromático. No sé si se puede... ¿Fue yo eso que hago algo? ¿Qué pasó? Vale. Aquí vemos el ejemplo, ¿vale? Podríamos coger cualquier par de colores que estén juntos en el círculo y tendríamos una armonía de colores análogos. Monocromáticos es cuando utilizamos solo un color del círculo. Esta técnica es muy fácil de hacer, básicamente con el balance de blancos llevamos la foto a un color determinado, bajamos luminosidad, saturación y es lo que ha hecho en esta foto, no hay nada especial, ¿vale? O sea, no es que... Complementarios, que es la armonía por excelencia, la que más impacto visual produce, son colores completamente opuestos en el círculo. Gracias. Aquí podemos ver... Complementarios divididos, que es lo mismo que complementarios, solo que en la parte superior utiliza dos colores separados por uno de ellos, o sea, serían los adyacentes al color complementario. Esta foto que veis aquí es la que voy a utilizar luego para explicar cómo lo hago en mi trabajo, a la hora de trabajar mis fotos, cuál es la técnica que utilizo para conseguir este efecto, ¿vale? Complementarios divididos es la misma que la anterior, solo que otro ejemplo de foto para que podáis ver... Es la que más... Al menos es la que más utiliza en el paisaje. Tenemos un tono base, en mi caso el azul, que es el que habréis visto que todas mis fotografías tienden a ser oscuras y hacia el frío. También tiene relación esto con el tipo de pintura que me gusta, que sobre todo es romanticismo e impresionismo, y tiendo a llevar a ese... a esas tonalidades, ¿vale? Entonces veis que son fotos con un color base, que es el azul, en el que hay otro color complementario, en este caso dos complementarios, que es el rojo que domina el cielo y el amarillo, que es el del punto de la luz, ¿vale? Esta situación sobre todo tiene lugar en la hora azul. No es que yo estos colores los ponga, esos colores existen ahí, solo que lo que intento es acentuarlos para que llamen la atención cuando alguien los está viendo, ¿vale? Otra de las armonías, la triada. Son colores en el círculo, son colores que están separados y equidistantes entre ellos, ¿vale? En el círculo. También es muy cómodo en el paisaje. Dobles complementarios, también puede aparecer, en este caso tenemos el punto de verde, que es el que ayuda a complementarlo, a generar un cuarto color, ¿vale? La diada, esta es una de las fotos que más gustan de mi galería, no sé, tiene... viene siendo, quitando uno de los colores de la triada, de los que están separados a la misma distancia en el círculo, eliminamos uno y nos quedaríamos con dos, que es lo que formaría la diada, ¿vale? Y nada, voy a... tampoco disponemos de mucho tiempo, así que voy a explicaros cómo realizo esto en mi... a la hora de trabajar mis fotos, ¿vale? Esta es la foto de... de partida, de la... la que habéis visto antes en... vamos a dejarla aquí preparada... Vale, botemos esta... Vale. Vale. Perdón, que voy a ponerla un poco más pequeña... Vale. Bien, como os comenté, yo primero siempre trato de dar una tonalidad general a la imagen. En este caso, como os comenté, llevarla al frío o al azul. Para ello utilizo, supongo que muchos conoceréis, las máscaras de luminosidad, que están muy de moda también. Las máscaras de luminosidad hay miles de vídeos, de tutoriales en internet, de cómo crearlas, hay plugins, hay... de todo. Yo tengo una acción creada para que, bueno, si alguien necesita y quiere que se la envíe, escribe a través del correo y se la enviaría encantado, ¿vale? Esto... Básicamente lo que hace es... Crea máscaras de luminosidad... ¿Vale? Vale, perdón, que a mí la foto que no era. Tengo que eliminar todos los canales. Voy a abrir otra, a ver si me deja... Es que abrí esta porque... La otra... Vale, a ver si me deja... A ver, es que la otra estaba reducida de tamaño y trabajaba mucho mejor el ordenador. A ver, a ver. Vale. Vale, ahora sí. Bien, esto lo que ha hecho es crear unas máscaras de luminosidad que, bueno, lo que hace es crear máscaras o canales basados en la luminosidad de nuestra imagen. Genera unas máscaras para las luces, unas para las sombras y otras para los medios tonos en función de la cantidad de luz que interpreta esa máscara. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ha generado máscaras con luces 1, 2, 3, 4, 5, sombras 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo para los medios tonos, ¿vale? Si vamos viendo una por una, la parte que vemos de color blanco en estas máscaras es a lo que afecta en sí la máscara. Y ahora si hiciese una selección de esta máscara, todo lo que veis blanco, si lo coloreo, es a lo que afectaría. ¿Vale? Entonces vamos viendo... ¿Cuánto? Voy a quitar la selección, perdón. Según voy avanzando, tengo menos cantidad de luz en las luces, hasta que llego al punto en que tengo solo el punto en el que está el sol, que es este de aquí que veis. Lo mismo para las sombras. Aquí tengo la mayor selección de la... O sea, la mayor parte de las sombras. Voy reduciendo. ¿Vale? Y lo mismo con los medios tonos. Los medios tonos diríamos que es una resta ante la parte de las luces y las sombras. Medios tonos 1, medios tonos 1, sería la resta ante las luces 1 y las sombras 1. ¿Vale? Todo es un poco complicado de entender al principio, pero bueno, en cuanto lo probemos un par de veces y veamos cómo funciona, veremos que es muy sencillo. ¿Vale? Bien. Como os decía, yo intento que las fotografías tengan un color más frío, que es el azul, en toda la parte de las sombras y que toque un poco el cielo, pero sin exceso. Entonces voy comprobando mis máscaras de luces, ¿vale? Luces 1... Perdón, de luces no. Estamos con las sombras, que es azul. Perdón. Con las sombras, ¿vale? Sombras 1, por ejemplo, vemos que afecta toda la imagen, pero en exceso a la parte de la luz, ¿vale? Sombras 2 sigue afectándome a la parte de las sombras y coge una parte pequeña de lo que es el cielo. Sombras 3 afecta toda la parte de las sombras, como vemos la zona blanca, pero al cielo es mínima, a la parte del resto de la foto es mínima. Por lo tanto, bueno, voy a seguir para que veáis la siguiente, aquí no cogería nada. Como os dije, yo quiero que coja la parte de las sombras y un poco de la parte de las cosas. Entonces, la que considero que es la más representativa es la de sombras 2. Hay, bueno, cientos de métodos para dar color a estas máscaras, que también vais a encontrar millones de vídeos en internet de cómo hacerlo, pero voy a explicaros una sencilla que está al alcance de todo el mundo, aunque tengamos poco conocimiento del Photoshop y de sus herramientas. Yo para hacer una selección, utilizo el botón Control, presiono sobre el canal y de esta manera estoy seleccionando toda la parte blanca, ¿vale?, de la imagen. Si ahora creo una capa de ajuste, por ejemplo, filtro de fotografía, aquí vemos el color, a ver, ¿qué capas? Aquí. Porque no se me invita. Vale, aquí. Aquí vemos el... La capa de ajuste, filtro de fotografía es este cuadro que vemos aquí, ¿vale? Y este es el color que está trabajando ahora mismo. Vamos a ver, para que veáis lo que pasa, con una verde. Vemos como la imagen va adquiriendo color verde, pero solo una parte que tiene la máscara seleccionada, en esas partes blancas que hemos marcado, ¿vale? Yo quiero un azul, pero no quiero un azul cualquiera, que es lo que estábamos hablando antes con las armonías. Si veis, vamos a ir aquí a esta imagen. Vale. Voy a utilizar este azul en concreto. ¿Vale? A ver. He presionado la tecla Alt para seleccionar este color, para que veáis que es la armonía. Le voy aquí, no sé por qué se me quito lo del color, y le marco este azul, ¿vale? Le doy OK y lo subo al 100. Conservar luminosidad siempre, porque si no afectaría, colorearía la foto. De esta manera solo afecta a las zonas con la luminosidad. La subo al 100%. Luego ya tendré tiempo a bajarla o a trabajar sobre la imagen, ¿vale? De momento vamos a dejarla así. Y así de esta manera tendría coloreada toda la foto con una tonalidad fría y sobre todo la zona de las sombras. ¿Por qué uso? Que no lo comenté antes. ¿Por qué uso los complementarios divididos? Porque decís, si va a utilizar solo dos colores, porque si os fijáis, el amarillo ya lo tengo. Existe, está aquí el amarillo, ¿vale? Son colores que ya estaban en la imagen, solo que lo que estoy haciendo es potenciarlos. Perdón, que estaba ahí. Bien, ya tengo la parte de las sombras trabajada. Por lo que ahora voy a trabajar la de las luces. La de las luces voy a utilizar otra técnica para que veáis una técnica diferente y hago lo mismo. Me voy a los canales, voy comprobando las luces, solo que en este caso quiero que sea muy sutil, porque como os dije, no quiero que modifique, quiero que el azul sea el color predominante de la foto, ¿vale? Porque, como os comenté, que todas mis fotos tienden a seguir esa pauta. Entonces, lo mismo, voy comprobando, las zonas blancas son a las que me afectaría la imagen. Luces 1 serían exceso, porque trabajaría mucha parte de las luces. Luces 2, también yo considero que serían exceso, porque como os comenté, no me gusta que afecte demasiado a la parte de las luces. Y luces 3, en este caso, creo que sería el más adecuado, porque vemos que coge solo una pequeña parte de la zona de las luces. Yo lo que voy a hacer para utilizar otra técnica, como os dije, es que voy a crear una capa transparente y la voy a poner en un modo superponer, modo de fusión superponer, que también muchos diréis ¿qué es esto de superponer? Bueno, son diferentes modos de fusión que lo que dice es cómo va a afectar el color en esta capa. En este caso, el modo superponer lo que hace es que no afecta ni a la saturación ni a la luminosidad de la imagen, solo afecta y solo coge a la tonalidad, ¿vale? Hago una selección, como os dije, de las luces 3, con la tecla control la apretamos sobre el canal, me voy al mismo punto de antes para coger el color rojo, dejarlo marcado aquí como color principal, lo vemos naranja, rojo, rojizo, bueno, de esta parte del círculo. me cojo el pincel, no sé por qué no me lo cogió, vale, voy a tener que, ah, vale, porque tengo, perdón, tengo seleccionado el canal, vale, ahora, modo superponer, vale, y cojo el pincel y pinto, son las zonas que quiero que coja esa tonalidad, si os fijáis, mira, así, no sé si se nota el efecto, si llega a apreciarse, pues así sería como aplico la técnica, si os fijáis, faltaría hacer algunas cosas porque esto es la foto, es la parte en la que aplico el color, ahora yo, por ejemplo, me la llevaría al Camera Raw como ejemplo para que veáis cómo trabajo, no tiene nada que ver con lo que, con lo de la charla, pero para que veáis, por ejemplo, levantaría las sombras porque otra de las partes características de mi fotografía es que las sombras están oscuras pero siempre tienen detalle y bajaría las iluminaciones y bueno, más o menos tendríamos tendríamos una foto muy parecida a la anterior, nunca van a quedar igual porque como os dije, no hay un flujo de trabajo, siempre esto es orga, no hay un flujo de trabajo, cada imagen es diferente y la manera de trabajar es diferente, incluso podríamos hacer aquí un degradado lineal para escurecer un poco más esa zona y bueno, así es como trabajo. No sé si, como os dijo antes el compañero cuando hice la presentación, si tenéis alguna duda o cualquier cosa que os pueda surgir, estaré con los amigos de Nikon, el stand, que por cierto, si necesitáis limpiar vuestros sensores de las cámaras Nikon de 3 a 5 durante la tarde y mañana por la mañana y también durante la tarde podéis hacerlo, estarán encantados de hacerlo y por supuesto probar y poder ver equipos como la nueva Nikon Z9 que por cierto es una pasada, esta semana ha estado en el, me la han prestado y he estado en el Delta del Euro trabajando con ella y bueno, es una pasada, merece la pena conocerla por lo menos, aunque luego no nos la compremos, pero ver cómo funciona y probarla. Y nada, muchas gracias por estar aquí, espero que haya servido de algo esta charla y un placer. Gracias.